El segundo intento fue por barco en Ancú. También fallaron. Y el tercero, los chilenos se averiguaron que los españoles estaban esperando refuerzos. Entonces a los barcos chilenos les pusieron bandera española. Y ahí pasaron. Ni se enteraron. Y de ahí nunca más. Ahí firmaron el tratado. Que Chiloé pasaba a ser chilenos. Entonces fueron los más firmes. Y también. Miren los cabros chicos ahí, están jugando. Y no es hora ya. No es hora ya. Ternerito. Ternero. Y en 1874, miren, miren, miren la época. En 1874, los chilenos se averiguaron de que había salido barcos franceses de Francia navegando para tomar posición del estrecho de Magallanes. Entonces ahí en Ancú, los chilotes hicieron una goleta que se llamó la goleta Ancú. Una embarcación. Y se fueron en esa embarcación navegando para llegar al estrecho de Magallanes. Llegaron al estrecho de Magallanes, pusieron la bandera chilena y al día siguiente llegaron los franceses. ¡Oh! Bueno, la historia dice que se saludaron por juntarse en ese lugar, celebraron, pero después tuvieron 15 los franceses porque dijeron, los chilenos dijeron, aquí está nuestra bandera y este es nuestro. ¡Qué maravilla! Esa sí que es historia. Sí. La goleta Ancú. Y la réplica está en el museo de Ancú, que está en la plaza de Ancú. Y el héroe que tienen allá en Castro es un almirante, pero no me acuerdo el apellido. Compré el diario y ahí salía que habían hecho un homenaje el día 8. Lo voy a revisar. ¡Gracias!